Aportes de Dolores al movimiento Durante el boico nacional de las uvas de Delano, Dolores Huerta tomó el rol de ser la coordinadora de la estrategia en Nueva York. Este viaje fortaleció enormemente su poder político y la puso en contacto con figuras claves revolucionarias de la época, tales como Gloria Steinen y Angela Davis, a quienes Dolores buscó para sumarlas al apoyo hacia la huelga. Ese fue su primer contacto con la lucha feminista, que representó el inicio del despertar de una conciencia transformadora de género que se hizo cada vez más fuerte con los años. Dolores se dio cuenta que las mujeres que habían apoyado las huelgas y los picking lines eran constantemente ocultas cuando se lograban avances positivos. No tenían accesos a puestos de liderazgo como ella, que era una excepción. A finales de los 70, dentro del movimiento chicano, se comenzaron a preparar reivindicaciones de y para mujeres. Las jóvenes activistas comenzaron a plantearse una serie de preguntas en torno a su posición dentro de su movimiento y los estereotipos raciales y de géneros que dentro de éste permanecían. Estas evaluaciones incentivaron a que se comenzara a enunciar la triple opresión de la que eran objeto, aquí el género, la raza y la clase social. Posteriormente, Dolores se dio cuenta de que aún dentro de la lucha, ser mujer la hacía blanco de una discriminación múltiple, por parte de las autoridades, el poder político, pero también por parte de sus compañeros. Por ello, Huerta desafió en gran medida lo que significaba ser mujer en la segunda mitad del siglo pasado. Además, su trabajo fue fundamental para motivar a las mujeres a que participaran en los movimientos de emancipación e hizo eco de los problemas que devienen del sexismo, el trabajo no remunerado dentro de los hogares y la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Aportes de dolores al movimiento.